¿Cuál quiere acá? ¿Hay la que quiere el profesayo Cortés? ¿O qué es el Pachito Humano? El día 8 de agosto Fecha que tengo presente Cuando mataron a Ayala A Panchito y a Inocente Bajaron por la cuchilla Como queriendo aclarar Matus le dice a Topete Me aseguras a Guzmán Topete le contestó ¿De qué pelo me tanteas? Me llevo a los pantoleros O los huesos me blanqueas Al acercarse a la puerta Todos llevaban escuadra Ahí donde estaban dormidos Le soltaron la descarga El pobrecito de Ayala Ay, qué lástima me dio Al brincar por la ventana Fue el primero que cayó Ahora sí, ricos de compás Ya van a dormir a gusto Ya mataron a Panchito Ya no morirán del susto Desde a Panchito Guzmán Cuando ya estaba tirado Otro gallo les cantará Si me hubieran despertado Si me hubieran despertado Sus hermanos lo lloraban Su madre con todo el alma De ver a su hijo tirado Sin hacer uso de su arma Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, palomita Por todo México entero En el rancho de las pilas Murieron tres bandoleros